Música Bueno chicos, desarmando un motor Lomardini de dos cilindros que tiene una fuga espantosa de aceite y la fuga de aceite es por aquí, por este este tubo que está aquí, este tubo es donde suben las varillas de los alzaválvulas o de las válvulas y lleva una tórica aquí y una tórica allá abajo lamentablemente la tórica de arriba se ha dañado y para cambiar esa dichosa tórica hay que levantar toda la culata simpático esto es como los motores ITER o como los motores DEUS en mi canal de Youtube voy a poner el video paso a paso con foto el desmontaje completo ok corazoncito al mismo, sígueme y nos vemos en Youtube con el video completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!